Quiero que me tapes, amor, la boca de un beso, entre tanto grito y dolor, amor. Yo te necesito, necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies, amor. Yo te necesito, quiero que me ahogues, amor, de un solo beso, si aguantarme bien la respiración, desde hace tiempo cuando el agua era turbia, y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, ay, ay, pero podés besarlos, esos dolores sanan, que me importa, que duela. Hoy besar es urgente, mi amor, por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, amor, tan lentamente, que se desajuste el reloj. De la misma muerte, que mientras su guadaña, pendula el tiempo, será claro que nuestros besos no son. Como los de ellos, ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Esos dolores sanan, que me importa, que duela. Hoy besar es urgente, mi amor, hoy besar es urgente. Por favor, ven y zarpame un beso. Cuoco de mi amor. Amén.